Hoy quiero hacer una denuncia en donde mi familia se ve muy afectada por parte de un ciudadano venezolano, donde siendo aproximadamente las 4.22 de la madrugada, él aprovecha un descuido de mi padre para hurtar más de 10 millones de pesos que él tenía en un bolso, producto de la comercialización de un ganado, ya que mi padre es un comerciante, él trabaja desde hace muchos años en la comercialización de ganado, expendió de carnes, de sanjil, en esta oportunidad él se gana nuestra confianza desde hace más de 5 meses para proceder a hurtarnos este dinero, él nos dice en la madrugada que tenía mucho dolor de estómago, que se tenía que ir urgente, él sale de la plaza de mercado de San Gil, se va para su casa y pues desde ahí realmente no tenemos rastro ni tenemos nada de dónde ubicarlo, fuimos a la casa pero pues ya se había ido con sus cosas, muchos testigos nos afirman que él iba saliendo o decía que se iba para la ciudad de Medellín, por favor les agradezco si alguien lo ha visto, si lo conocen, por favor comunicarse con nuestros números, es de verdad de vital importancia toda la información que nos hagan llegar, ya que pues nosotros somos una familia muy bien, mucha gente en San Gil pues nos conoce y nada, quería hacer esta denuncia para que por favor no seamos confiados en esta oportunidad, nos tocó a nosotros y muchísimas gracias a todos.